Bueno chicos, pero ya la se la ve como que ya la atendí, pero ya sabe, y la aquí por arriba, por acá en mi casa. Está bonito, ¿verdad? Bueno, entonces ya sabes, pero las cuantas, no, no, perdón, perdón, la inicial, como en esto, y como sabe, que en mi casa, acá en la puerta, aquí la luz, por allá, ¿verdad? Joder, si ves esto, aquí está, mira las luces, con esto, se pone con las luces, y ya sabe, pero ya sabe como esto, ¿verdad? Llevo apenas cuatro puntos, entonces uno lleva... Y entonces aquí, pero ya estamos, la tengo aquí en mi casa, pero ya sabe, ya sabe, digo. Está aquí, pero ya sabe, ¡au! Me pedí, me pego. Bueno, pero ya estamos aquí, con el mueble, aquí en la sala, para acá, ya estamos aquí, para aquí, ya con... ¡Mande! Estoy, y... como en esto, ya vuelvo. Y ya estoy aquí, ya fui a preguntar a mi papá, que, que se le llamaba. Y... y entonces, que ya la vi, por eso un... un... un ratito, pero ya la vi. Tendría cinco puntos. Entonces, ya la... ya la... ya la... ya la... rendí, y aprendí a cenar, con... con... ya me asayuné. Bueno, ya tengo cinco puntos. Pero ya soy muy experto. Cinco. Es que a mí, rojo, a mí vino literalmente uno, el suelo pico, y me reemple... ¡Ey, está de cámara! ¡Te ves! Pero... el suelo... fíjese. Son... treinta... eh... son siete, pues, ven justo como un batón de rodillas. Tu gato. Ah... No sé. Listo. Ya está. Pero, ¿NNA East o NNA West? Bueno. Bueno. ¿Qué loco? Sí. Bueno, ya... con los piolines... y los pajaritos... tiene... comida. Es que es loco, es lo malo de jugar con tanta gente y que... pesa mucho, o sea... Mira, él es piolín... acá... y piolín... no. Sabe como los pajaritos... los pajaritos se ven. Y si hablamos por play... y que yo... y los otros... Bueno, ya sabéis como... dice... Y ya sabéis... ah, no, no... y como ya los tenéis... conocen esto... pero ya sabéis como los... tal vez... las tardes... no. Bueno, ya sabéis... Gracias.